Hola, muy buenas. Aquí tenemos a mi compañero de habitación, Imanol. Nos contamos las penas, las alegrías y todo lo que pasa durante el día. Y nos entendemos muy bien. Yo respeto un poco como soy yo y ya, pues... ¡Ánimo! Vale. En el tour del año pasado empecé en su habitación porque se cayó su compañero. Estuve cuatro días y me di yo la caída que tuve y también eliminado. Ya le dijimos que no, que él tenía un gafe para el compañero de habitación. Pues de todo, es quisquilloso a veces, por la mañana sobre todo. Yo no sé qué tiene, que se despierta siempre el primero y empieza ahí a revolver. Y... ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormido? ¿Estás dormiendo? Es un culo inquieto. Muchas veces, si no hay mucho traslado como hoy, pues llegas y... Y pues normalmente la he llegado antes que yo. Entonces, se ha duchado y comentas un poco a ver qué tal ha ido, cómo ha salvado las sensaciones y tal. Pasas muchísimas horas y ya no es compañero, ya es amigos, ¿no? Y pues sí, hay momentos para todo. Momentos que hablas de cosas personales o muy personales que costaría comentarlas con cualquier otro, ¿no? Arreglamos fácil. Yo no protesto y si tengo el mando yo, él tampoco protesta. Al final, por la mañana, el telediario, porque es que si no, estás aquí en la burbuja y no sabes por dónde van los tiros, ¿no? Y por la tarde, pues lo mejor, o alguna película así buena o lo más divertido que haya en el momento en la tele. Suelo hacer unos ejercicios con una pelota de estas, una pitball grande y... Eso está muy bien, esa pelota él siempre la lleva a todos los sitios y para relajarte y todo, pues yo creo que es súper, súper bueno. Él cuando la ve hinchada se descojona y no hace nada más que darle patadas. Aquí el músculo... Pues rebaja, rebaja un bobollón. Cuando le das una patada... Una patada... Lo mismo, te cargas algo de la habitación, pero no. Pero la grandeza que tiene para mí es que es un tío sencillo, al mismo nivel de todos los compañeros, ¿no? Podemos hacer bromas. Y un buen chaval, ¿no? No dirás lo contrario, ¿eh? La parosa que tiene, mejor no decir lo contrario. Está corriendo muy bien, siempre tiene ganas de estar adelante, estar atento, evitar peligros. Es como un perro de caza, ¿no? Va acechándolo todo lo que puede hasta conseguirlo. Y la verdad que... Pues eso a los demás nos da una confianza y una fuerza para volcar toda la energía que tengamos en ese objetivo terrible. Pues eso. Gracias por ver el video.